Me gustaría tener todo lo que decíamos, pero siempre pasan cosas que siempre no están. Queremos tenerlo todo, pero no arriesgarnos. Siempre hay un motivo por el cual continuar, lo que pasa es que no lo buscamos. Seguimos adelante, hagamos de este mundo algo mejor, cumpliendo sueños y ayudando a los demás a creer en ello.